Un hombre de aproximadamente 40 años de edad que tenía antecedentes penales fue asesinado a tiros cerca de la entrada de la 8 al noroeste de Guayaquil. El sicario se movilizaba a bordo de una motocicleta. Aquí los detalles. Caminaba por la avenida Perimetral con la intención de vender sus productos, pues en la actualidad se dedicaba al comercio informal. Sin embargo, su gatillero lo tenía en la mira. Este se movilizaba en una motocicleta y al ver a su blanco se bajó del automotor, cruzó la calle y le disparó varias veces. Se presume que es una muerte selectiva, impactando tres proyectiles en la humanidad, uno en la cabeza y dos en el pecho. Comerciantes que conocían al sujeto asesinado informaron a la policía que al momento del crimen, él se encontraba laborando. No se encontraba el señor en delito flagrante, ni con arma de fuego, ni con sustancias sujetas a fiscalización. La familia del fallecido llegó hasta la escena del crimen y colaboró con los agentes de Dinased y Criminalística, que iniciaron el proceso investigativo, para dar con el autor material e intelectual de este nuevo hecho sangriento. Informó Maite Mora.